Usted decía de que Juan no porque, bueno, los dos incluso porque los dos eran bolos y todo. Este sí, pero Julio no lo conozco yo como bolos, este sí lo conozco como bolos. Se ve más tranquilo. Sí, se mira más tranquilo. Si yo sé a todas tus andadas que has andado por todo esto, con todos los bichos fumadores y todo. La gente empezó a decir que lo metieran porque le ponía más mente con lo del combate. ¿Quién, quién, quién? Juan. Es que mira, vaya. Es un poco de emoción. No, este bicho era Juan. Es que mire, Julio puede ser más atractivo, más a ti, muchas cosas, más tranquilo. Vení pues Nayeli, te voy a responder tu pregunta. Vaya, ¿por qué Juan y no Julio? Ajá, ¿por qué? Vaya, porque cuando venimos, cuando estábamos en los tiempos de combate, venían los dos. Ajá, los dos. Yo me fijé que este era más marica para hacer los retos. Cuando fuimos a hacerle a las hormigas, ay no, yo eso no lo hago, eso no lo hago. Entonces dije yo, aparte de quién me había hablado antes de que quería entrar al canal, de la mexicana, fue de Juan. Me dijo. Es que yo. ¿Usted me está buscando que fíjame todo eso? Entonces, entonces me dijo la mexicana, fíjate que ahí está mi sobrino, me dice Juan, me dice que quiere entrar al canal y que le das chance, no sé qué. Y yo le dije a la mexicana, mirá, le dije, no puedo ahorita por dos cosas. Ese bicho le digo yo, primero lo conozco yo porque anda ambicioso. Segundo, segundo le digo yo porque a la Angie veo que le anda tirando con todo. Entonces, si viene, va a pasar lo que pasó con el chele, va, que al final fue con el chele. Ajá. Pero el chele está bien, va, porque el chele es tranquilo, pero este, pues sí. En ese entonces le gustaba. Ajá. Y los dos se tiraban ahí. Y aparte de eso, también vi de que este era bien peleonero con las mujeres. Y también le dije eso a la mexicana, que es como que es una loca más, le dije yo. Es como que, ajá, no se lleva bien con las bichas y mala onda. Entonces, ah, va, está bueno, me dijo. Está bueno, me dijo ahí, tal vez después. Va chivo, va. Después empezó lo del combate. Y vinieron los tres, va, vino el sapo, vino él y vino, y vino, y vino Juan. Sí, al rato, pero también tiene un modo bien raro con las bichas. Pero es el loco, por lo menos lo que me gusta, que es el bicho bien servicial, Juan. Bien servicial. Para las veces de los combates, ¿cómo está bien servicial? No, es bicho desde pequeño, es como el lipo, más o menos. Sí, que sí pelea con las mujeres. Sí pelea con las mujeres. También eso. Ah, también tiene malos, pero aquí cambian a veces. Pero lo único que es, con la única que se agarraba, dice así como malas palabras y pelearse así bien fuerte, era con la hielita. Pero, yo con todas las veo así, bueno. Y con la hielita, ahora la agarra solo para hielita. Pero con el tío, también con la mexicana. Y con la hielita, como una forma de pelear. Yo también con la catalella. Y yo no sé por qué Juan pelea tanto conmigo. Es que son mi prima cata. No, ya sé que soy tu prima, pero no te tienes que pasar. Y a veces... Y a veces... KR mal, fíjese caro. ¡Choco! ¿Qué estás haciendo ahí de casualidad? Te vemos ayudando a mí mismo. Ponganlo por otra cosa. No, porque vos no tienes nada que estar haciendo ahí. Si no tienes nada que hacer, porque no encuentro te punche. No, es que ni ese, ¿vale? Como está bicha diciéndole que le falta no sé qué, no sé cuánto. Ay, mira, que siempre... Es que no sabes, ya vamos a educar, espérame. Cuando vaya a tocar, parrande, parrande. Pero, no, yo lo que quiero saber es que estás haciendo aquí, Juan. En realidad, ¿qué estás haciendo aquí? No, en el canal, papá. O sea, ¿qué estás haciendo aquí en realidad? ¿Qué estás haciendo aquí en realidad? ¿Ahorita qué cama te está diciendo eso? Cuando yo... Yo quería entrar, porque sí quería entrar, obviamente. Y yo sé que no hablo mucho, obviamente, va. Pero me voy a terminar, porque no termina la verdad que dijiste todo eso. Vaya, entonces, entonces, babino, pasó el combate y todo. Vos diste más punto que Julio. Al principio yo vi como que Julio, por ser más delgado, iba, iba, iba a ser como más atlético, pero vos demostraste como más capricho que él, a pesar de que estaba un poco más gordito que Julio. Entonces, la gente, al ver eso, como que empezó a decir, va, metan a Juan, metan a Juan, metan a Juan. Entonces, yo no veo comentarios, pero ya sí me dijo, mira, vete que hay varios en los comentarios que están pidiendo a que metan a Juan al canal. Entonces, pues, prácticamente me quedé nomás con eso, le dije, no, por ahorita, por ahorita no. Pero ya cuando Julio estaba con eso, de que, pues, iba, se fue de vacaciones, entonces dije, pues, no, esto está más fuera que adentro, pero entonces, pues, traigamos a Juan y a mí me echaban del canal. Ajá, a cabal. Y lo otro también, que cuando te vi con la Mónica, la verdad que ahí era solo vicios y cosas que hacían ahí con la Mónica. Y pensé, pensé, porque la verdad no miraba el canal, pero pensé yo que por haber estado ya en un canal, que ibas a ser activo vos y que ya venía, ya sabía lo que venía. Pero en realidad, papá, si vos lo parranda tenés en la boca. Y desde que llegaba, ¿te acuerdas que yo les dije a una reunión, para que estos bichos, ay, que hablo parranda. Estábamos aquí, parranda, parranda. Y más cuando era el pobre sapo, me tenía estresado allá. Y al final, Julio, pues, lo miraba muy callado, porque Julio es demasiado callado. Entonces, dije yo, entre Julio y... ¿Los más callados pueden hablar más, Cama? No, no siempre, no siempre. Porque el chele, por ejemplo, el chelito, él era bien callado y todo el tiempo fue callado. Y nunca, en el canal nunca tampoco. Pues sí, pero vos mujeres, muy diferente a veces con las mujeres y con los hombres. Ajá, entonces, pues sí, ni modo. No es lo que hay. No, no es lo que hay. Estás a prueba todavía, porque en realidad de vos no puedo decir si estás en el canal, porque vos no has pasado todavía la prueba. De mi parte, en el sentido, yo nunca voy a decirle, mire, corra este, corra el otro. O sea, no. Pero ahorita, Juan, ahorita Juan, pero ahorita Juan, ahorita Juan, escúcheme, déjeme terminar. La cosa es de qué. Ahorita Juan. Sí, pues déjeme. Vaya, puedes terminar, hombre, por la gran puchita. Por eso, escúchame la estresa. Ay, no, pero es verdad, dejó la sucia. En vez de que me escuchen a la mía, lo reconoce. No, pero no, pero activa, sino que así ya agarró la mambo, pero ojalá que reciba. Katy, vas a despertar algún día. Ya desperté. No, no. Es que no lo que necesitas. La Gaby, no deja vuestras. Me acuerda. Me acuerda cuando usted me dijo en la cocina que iba a estar a prueba unos días. Y si no funcionaba, me iba a decir adiós. Entonces yo cada día me iba poniendo las pilas. Quizá una semana pasé de callar. Y de ahí cuando usted me dio la noticia, yo iba cocinando. ¿Quién? La Camila. Yane. Yane. La vamos allá. La vamos a llamar la sala de Juntos y la vamos a ir para rando, Yane. Yane. La vamos a llamar allá a la sala de reunión. ¿Sí? Yo le dije que por amor no sea en la cocina. Sí, no, tía, ya. No, 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 no. Yane. Me voy a ayudar a acabarlo. Ayúdenos a acabarlo. Hay que enojarlo mejor, tía. Yane. Aunque lo ame, aunque se esté derritiendo por amor, que esté chahuitiada por él. Pero ayude. Piense con la de arriba y no con la de más. Si uno se siente tranquilo cuando usted le dice. Veráme, que quiero terminar que tiene este bicho, dale pues. Pues sí, que yo nunca le voy a decir mire esto y lo otro porque obviamente, pues sí. Pero es que Juan, yo no sé. No, se le mía, no sé. No hay futuro en ese género. Nada. Mire, inútil para esto. Que mire esto que tiene aquí, a ver qué es. Tomatada. No, ni tomatada. Esto no parece tomatada. Es que nadie dijo que era entomatada. Este... Y de ahí... Es que llama entomatada. Bonito tampoco. Y si se trata de que quiera ligar a alguien, o sea, enamorarnos. No sirve para eso. No sirve. Yo pensé que iba a servir para eso, por lo menos hacer cho con las bichas que venían. Aquí como nada, no hacía pues que empezaba a cuenteársela. Algo. Nada. Es que Juan Boa absolutamente... Pero con los bichos sí creen. No hace nada. Y otra es la que yo veo, bueno, en ellas dos veo bastante potencial si ellas lo quisieran sacar. Va así como dos a veces me zanco. Pero en la Catalina, cuando recién vino, no hombre, yo dije, puya, esta bicha va a ser una revolución aquí. Vino, vino y se adaptó a nosotros como que nos conocía, como que la conocíamos a ella, una gran confianza. Ajá. Sí, que la amo, ya la amo. Que la amo, o sea, el primer día llegó bien a él. Sí. Yo no sé qué le pasó. Yo no sé qué le pasó. Y vamos a hacer así va. Y la Katy tiene mucho potencial. La Katy, pienso yo que sí, pues, pero... Que chica de jean pudiera meterle a más cosas. Chica de jean y fuerza haciendo. Pero no solo para reto o algo así, no que para... Para todo. Para meterse, agarrar ambiente, hacer show, lo que sea. Podría, pero... Ay. es lo que yo le decía, tal vez el chile pero el trabajo mucho se dependía. Se dependía. Para chorso, para el serio. Vaya, pero Juanito, ni el... Ni el trabajo no sirve para nada. Ni el trabajo lo va a dejar. En cambio, el chile para abajo le servía. No, el chile. El chile. El chile está en videos aquí con nosotros, para manejar también, ya era conector. Pero Juan, ni siquiera has aprendido a manejar, papá. Ni siquiera iniciativa para eso. ¿Y sabe qué es lo que me cayó mal? Que el carrito rojo lo agarra como que es loco, andarlo maltratando y ni siquiera licencia. Yo te he visto manejando ese carro como lo agarré a papá. Cuando nosotros nos fuimos allá para Cancún, vos ese carrito lo agarraste como loco y lo agarraste sin lástima en el carrito y vos no sé quién te dijo que agarrara un carrito de esos si ni siquiera sabías manejar. Y solo... Ah, Guatemala fue. Pero a las clases... No, pero también cuando fuimos a Cancún. Ah, es cierto. A Guatemala fue. Y la vez todos los listos y ellos iban a la puerta y entonces vine y agarró el carro y me dijo ¿Cómo se enciende? Así, así. Pero no mandaron a Juan a las clases. Aquí tenemos el mensaje y abajo nos dice que a ella le quitaron una gran carga que se tuviera en la casa. Porque para ella es mejor que no te quitarla. O sea, que boludo te quieren ir en tu casa. No lo mando a las clases ni nada, usted. Como que no pueden rebuscarse por ir aquí a Carasucia, por lo menos. No, pero siempre él no tiene iniciativa. Otro fuera... Yo quiero aprender. ¿Cuántas veces me ha dicho el David? Nunca. Y aparte de eso... Aparte de eso, escúchame, él es de acá, tiene moto, él no necesita un carro para andarse moviendo para hacer algo. Estas bichas que vinieron, ellas no tenían carro, tenían moto y cada vez que querían ir a Carasucia, al médico o algo, me manda alguien. Entonces dije, no, es que no se puede estar mandando dos personas. Mejor que saquen su licencia y que vayan a hacer sus cosas ya personales. ¿Va? A mí, y mi destino pede mucho. Me agradece, me pede mucho. La agradezco a Camarón porque yo no quería. Porque los lunes que no te llevaba vos... Vaya, gilo, 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 no lo presioné yo. ¿Qué me dio? Gilo, vení para acá, gilo. ¿Qué me dio? Sí, como conductor y hombre se acabó estancado. Atendí a Mauri y le dije, me lo presté un ratito. ¿Qué Mauri? Mauri, el del hijo de mi tío. Como que así va a prender, como que le prestan. Ya, te la presto yo y querés. ¿De qué? A ver, no, No sé, piénsalo.